Bueno, Eduardo Rosales, contame cómo llegaba el torneo. Sí, empezamos a jugar a las personas entre amigos y nos comentaron que el torneo es el cual buscamos. ¿Y hoy qué te parece el debut del equipo? Sí, mal. Pero bueno, ya en el próximo partido hay que mejorarnos. ¿Y el nivel de los...? ¿Ya habías venido a ver el torneo alguna vez? No, no. La primera vez que participamos, que venimos. ¿Cómo se mejora? Sí, cuando el toque venía a jugar, en los turnos, hay que prepararnos entre el equipo y también bien los partidos. Eso nos pasa hoy. Se dan muy mal los partidos. ¿Lo importante también es participar...? Sí, en el campeonato, llegamos y después ya pensamos en ganar. Gracias. Gracias.